Realmente ha sido la inspiración para muchas generaciones de arquitectos mexicanos a todo lo largo del siglo. Esto desde luego le ha merecido críticas, siempre injustificadas, de algunos que, pues, yo imagino que con toda sinceridad, han querido analizar y darle quizá aplicación a sus teorías que no pensó, que no tuvo en mente Villagrán. Por ejemplo, las circunstancias actuales de los años 90 no son las que inspiraron su doctrina de los años 20. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Villagrán en este momento hablaría de otras cosas seguramente. Así que dentro de su momento histórico, creo que fue un extraordinario arquitecto, el más brillante del siglo en el gremio mexicano. Bueno, recordando al viejo Villagrán, maestro así mayor, adulto, en algo que no puedo dejar de decirle que me sorprende. Porque este hombre del que le he platicado puede construir algo como el edificio de cardiología que está en el periférico. En el que las orientaciones de las fachadas son todas. Depende del clima artificial o de no sé qué. ¿Por qué? El edificio es mucho, muy confuso. ¿Por qué él, que había llegado a esa claridad de pensamiento, al final de su carrera, se ve obligado? O quizás ha dejado realmente esa pasión por la producción arquitectónica de la que le he hablado, y ha entrado a solamente actuar en el campo, ahora sí, peyorativamente de la teoría. El edificio es mucho, muy confuso. Gracias por ver el video.